¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de Don't Sturve. Vamos a ver dónde estábamos porque tengo las trampas de los conejos que debieron de dar su fruto. Vamos a ver si es cierto. Había amanecido ya el día 4, la trampa esa está sin nada. No hay premio. No sé si poner más madera para que no se me apague. Venga, dónde está la otra? Hay otra trampa. Un pico. Un pico. Aquí está. Bien. Ok. Creo que me faltaba una trampa. Me gustaría hacer otra. Me gustaría hacer otra trampa. Me falta una trampa. Vale, ahora bien. Nada, me ha pillado nada. Me ha pillado nada. No importa. Lo importante es que yo pueda hacer otra fogata que la tengo ahí para hacer. Voy a hacer. Vamos a hacer. Voy a hacer. Uy. Me hace falta otra, no creo, ¿eh? Tengo trancos que es importante. Tengo que sembrar, en algún momento de la vida tengo que sembrar y moverme donde estoy también. Tengo que usar el agua. Tengo un poco de agua. Tengo un poco de agua. Voy a ocupar otra trampa, otra trampa que me hace falta, unas ramitas, todavía estamos de día, y además tengo muchas ramitas, aquí hay una, bien, vamos a hacer una segunda, me gustaría hacer más trampas, mientras más comida tenga, ahí está en la cueva, ya la voy arriba, vamos ya puedo hacer dos trampas más, eso es bueno, me asegura un poco tranquilidad en la noche, a ver que puedo hacer aquí, mira, vale, me la voy a hacer, me va a quitar dos ramitas que voy a necesitar, pero bueno, creo que eso también lo voy a necesitar, a ver si, ay, aquí hay una, si consigo, ay, ya, ya tengo dos trampitas más, voy a regresar, voy a regresar para hacer otra fogata, y montar las trampas, señores, dos trampitas más, que nos puede ayudar a pasar más cómodamente, un poquito de eso, iba a meterme por aquí, porque yo creo que estaban por aquí, aquí está una trampa, cayó, 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 ya cayó, no puedo cargar más cosas, no me digas eso, y he perdido el conejo, espera, voy a fabricarlas, no, no puedo cargar más cosas, qué es esto, comer, o sea que yo he perdido el conejo, no me digas eso, vamos a hacer otra trampa, ok, y esta trampa, mira, ahí cayó una, vamos a poner aquí otra trampa, y vamos a poner otra trampa, y esta la vamos a poner, siempre es mejor, como un consejo, ponerla donde están los agujeros, donde se van a esconder los conejitos, uy, vuelvo rápido, donde va el conejito, donde va, no, intento pegarle, porque sé que no lo voy a dar, aquí, pero creo que se me escapó un conejo, aquí hay uno, vale, pues esta trampa la vamos a poner aquí, y la chimenea que he perdido, vamos a poner esta, no lo puedo hacer, si hombre, no, esta, lo voy a colocar aquí, venga, vamos a poner fuego, y vamos a cocinar un conejo, tengo otro, no, verdad, pues uno se me escapó, porque no me entraba, comer, que pena, que pena, y rabia, pena, y rabia, voy a buscar un poco de leña, aquí, tengo que sembrar, sé que tengo que sembrar, llegará el día que pueda sembrar, chúpate esa naturaleza, lo había leído, gracioso, vale, pues vamos a poner un poco más de fuego, ok, con la piña, y madera tengo bastante, me da rabia no haber podido comerme ese conejo, me da rabia de verdad, cocina de la zanahoria, cocina de la zanahoria, tomando el vino nuez, poner un poco más de combustible, ya va a anochecer, vamos a dar una vuelta, bueno, de hambre es que estoy fallo, de hambre estoy muy fallo, ok, voy a comerme el conejo, donde está el conejo, donde puse yo el conejo cocinado, uy, no lo veo, ya me lo comí, semillas, pues quizá me lo comí, no lo sé, trampa, 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 hay tres trampas, y la cuarta trampa estará por aquí, qué rabia, me he comido el conejo y no me di cuenta, qué rabia, bueno señores, este gameplay ha quedado corto, así va a quedar, he puesto cuatro trampas en total, me he hecho un traje, ¿qué es esto?, guirnaldo, algo para calmar los nervios, mira, esto puede ser bueno, y esto es el equipo, vale, esto me calma bastante, eso sí lo había leído, una trampa allí, la otra por allí, bueno, vamos a añadir combustible, me alejo un poco, no me quiero temar, bueno, va a amanecer y os quiero agradecer por haberme seguido, haber gastado un poco de vuestro tiempo en mi canal, y bueno, esto me fue bueno, va para rato, necesito irme de aquí, necesito ir comiendo las cosas, e irme de aquí, más que todo para buscar un sitio donde pueda conseguir, mira, me está saliendo barba, bueno señores, lo dejo, gracias por estar allí, y pronto me ire moviendo, bueno, a partir del día siguiente, creo que me voy a tener que empezar a mover, más que todo para conseguir otro sitio, tengo solo tres espacios vacíos, y necesito mucho más, solo que aquí estoy con los conejitos, que también, no sé, no sé, de repente conviene, bueno gente, nos vemos, gracias por estar allí, un like si os gusta, cualquier comentario podéis hacerlo, y como siempre, os deseo lo mejor, un besito, abrazos, y chao.